Mucho esfuerzo, así catalogó el director de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, Wilber Vargas, al firmar el convenio entre la Universidad Nacional y la Municipalidad de Pérez Celedón para que las obras del Centro de Arte y Cultura al fin inicien. Vargas afirmó que luego de varios años de luchar por este proyecto, al fin tienen el pase asegurado para que inicien las obras, las cuales se estima que duren aproximadamente un año. Muy, muy satisfecho, porque como lo dije exactamente en el momento de la firma del convenio, en realidad costó mucho, no solamente de parte de la escuela, costó mucho de la Universidad Nacional, de las autoridades de aquí, de la sede Brunca, que empujaron también, de la municipalidad, muchas reuniones, tanto en Heredia, en el Consejo Universitario, como aquí, en la municipalidad, muchas veces también, lo que nosotros llamamos, normalmente en estires y en coges, no siempre estábamos de acuerdo con algunas situaciones, pero bueno, hoy ya se llegó a un feliz acuerdo en el que vamos a tener por dicha el convenio para que le dé un respaldo a la sinfónica, ese respaldo va a ser muy bueno, porque es la sostenibilidad de unas instalaciones que la Escuela de Música no podría sostener sin este convenio.